As Poo waited and waited and waited to get thin again, his friends helped him pass the time. Christopher Robin read stories to Poo, leaving out all the parts about food. Mientras Poo esperaba y esperaba y esperaba volver a adelgazar, sus amigos le ayudaban a pasar el tiempo. Christopher Robin le leía historias a Poo, sin mencionar todas las partes acerca de la comida. Poo explicó con mucho detalle por qué era imposible que alguien se atorara en una puerta. En mi humilde opinión, usted, señor, está atorado por imposible que parezca. Owl explained in great detail why it was impossible for anyone to get stuck in a front door. In my humble opinion, you, sir, are stuck, however impossible that may be. Igor trató de animar a Poo. ¿Cuánto tiempo crees que tengo que pasar aquí? Tal vez solo unos días, o semanas, o meses. Y la dulce Kanga se aseguró de que la parte de afuera de Poo estuviera cómoda durante la noche. Y la dulce Kanga se aseguró de que la parte de afuera de Poo estuviera cómoda durante la noche. Y la dulce Kanga se aseguró de que la parte de afuera de Poo.